Acá estamos, seguimos. Terraza, 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 Beto. Siempre, nunca sótano. Esa es medio de Moria, ¿no? Es casanesca. Sí, la decía de Mercedes Morán en esta serie que te gustó mucho a vos de Campanella, ¿te acordás? Decía esa frase. Sí, que estaba con Franchella. Claro, el hombre de tu vida. Sí, era muy bueno. Bueno, hablando del hombre de tu vida, che, se terminó esta pareja. Qué tristeza. Una cosa... Sí, la verdad que nos encoge el corazón porque nos caía bien. Hoy, no lo voy a repetir. Un equipo de fútbol de 11 famosas exnovias de Cabré. O sea, 11. Sí. Una cosa de loco, ¿no? Sí, está en Madrid. No las voy a nombrar porque no sé si hay un mejor gusto. No, 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 bombeó bien, muchachos. Las más hermosas de la Argentina estuvieron por ahí. Bueno. Ellas han disfrutado también, por supuesto, digamos, pero bueno, él es un muchacho de andar de amor en amor. Algunos dicen, la ficción separada se tendría que llamar separada de Cabré porque los tres son ex Cabré, pero bueno, el pibe es inquieto, vamos a decirlo. No es de amores larguísimos, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver. No sin tristeza, no sin nostalgia, este informe canturreando eso que dice, el amor es una magia, hasta que no lo es más. Era la pareja más feliz de todas. Hasta hubo rumores de embarazo. Reganico dijo que sí le gustaría. Sí, sí, hombre, me encantaría. El director es travesti. Pero la cuarentena terminó con el amor. Que grabado, ¿eh? Y no quería mentir, pero tampoco estaba por ahí bien o lista para contarlo, la verdad que fueron los días un poco chistes. Eso no te puse bien. Ya más, ya más. El distanciamiento, honestamente, tiene que ver con nosotros, con quien estábamos desencontrados, con quien hay mucho, mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. ¡Eh, eh, eh, champán, José! Lo cual está bueno porque sabemos cada uno lo que quiere. Y cuando eso no está coincidiendo y tenemos distintas maneras de querer encarar o hacer las cosas, bueno, es mejor por ahí tomar una distancia. Y un poco aprovechando esta distancia obligada, decimos, bueno, veamos a ver qué pasa y obviamente tomaremos una decisión cuando todo se termine. Tampoco es momento de apurarse a decidir algo en una situación así. Capitú. Con lo que quedan vivos. Pero parece que el roce por la convivencia forzada no fue el verdadero motivo del cortocircuito en la pareja, sino un desubicado mensaje. ¡Qué cosa, che! Siempre hay un mensajito sin borrar en este tipo de despelotes. Puede ser y puede haber más. Yo tengo el motivo por el cual Laurita habría llamado al plomero y habría apurado el ángulo del caño para volverse a su departamento. Para poder bañarse. ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Cuarentena de mierda. Dos días antes de abandonar la casa de Cabré para irse a su departamento arreglado, ella encontró un mail. ¿Perdón? Un mail. A su chico Cabré, a su exnovia José Silveira. Eso no es periodismo. Eso es ser buchones. Dos meses antes de encontrar a Laurita o empezar a darle... O empezar a darle. Durante la obra que hacían juntos... Sí. La chica, esa era la novia, habían cortado... Sí. Yo esta cuarentena, se ve que a él lo puso reflexivo, le escribió un mail diciéndole que estaba arrepentido por lo que le habían hecho. No les pidió volver, ¿eh? Hoy vamos a realizar un velador hecho de cartón. O sea, el mail fue la discordia entre esos dos. Y Laurita agarró el mail. Ah, vio el mail, le encontró y me mandó a la él. Y cuando llame el caño, me vuelvo a casa. Vos, soy secretario de obras públicas del partido de Morón y vengo a conectar el caño de desagüe de ese marrón. Bien, 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 eso, eso. Otra más, dale, manda más. Y obviamente hablaremos en persona y veremos cómo está cada uno para ver si, digo, tenemos ganas de seguir acompañándonos en este camino o no. Triste, tan triste. ¿Cuál sería el motivo del distanciamiento? Que el tipo, eh, pasivo. No, no podría ponerle un título. No podría ponerle un título a nada de lo que pasa hoy. Lam. ¿Qué, pasó algo puntual o fue desgaste? Lam. No, en realidad, André, dijimos, antes de que se pongan fea las cosas... Lam. En el sentido de, antes de que empecemos a pelear y a discutir por todo... Lam. Tenemos una distancia. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. La Erika Fernández, quiero que el hijo sea el padre de mis hijos. Poder darme un segundito y mirarla en el escenario y verla... Esa plaza. Este, linda como es y haciendo las cosas que hace, me da mucha alegría. ¡Pim, pim, pim, tac! ¡Venga, otro! Me cambió la vida. Me llenaron de amor. ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Sos la madrastra, por alguna vez? ¡Ponele! Eh, no. ¿Y te haces la cama ahora o la dejas deshecha? No, la voy a correr. No, sí, sí, pero usted no es contracuidadora. Ah, no, como tú vas al polémico. Sí, eso me gusta tener todo. No, no, él no es meticuloso, pero también sabe que... Ey, se solterón, con cariño, lo digo. No podía parar de tener sexo. ¿En qué momento lo querés echar de la casa? ¿En qué momento no? Ya no lo aguantamos. Ay, que me retoco y no se la acabo. Está muy enamorada, ¿no? Sí. A tu mujer le gusta romper los huevos, que sean con sartenes la morosa. Para tu germo o tu esposa, sartenes la morosa y que rompa los huevos todo lo que quiera. Con la morosa, traigan huevos que sobran sartenes. Bueno, siempre se lo acusa de ser inquieto a Nicolás Cabré. Ella también es bastante inquieta. Y para mí lo dejó ella. Ella le dijo, basta, me cansaste porque sos pesadísima. Y hoy ella en un momento le dice a Ángel de Brito en este notón que ella se dio cuenta que había algo que ella quería tener otra vida cuando estaba en Nueva York sola, yendo a todos los teatros, haciendo vida de él contero. Estaba inquieta. Se ríe. Yo me río, porque ustedes la verdad, los miro a... Realmente la gente de la televisión se enamora de estas parejas, no funciona la vida, ni a distancia, ni virtual. Esto estaba más cantado que despacito, chicos y chicas. No, no funciona, sí. ¿Pero por qué no? Pero pará, en cuarentena. Pero ellos están separados por una cuestión de... Pero cuando empiezan que uno quiere viajar y que quiere abrir la pareja... Pero no quiere abrir la pareja. En la temporada de Mar del Plata ya hubo varias notas donde vos te dabas cuenta que estaba todo re mal. Hay un video rondando de la presentación de las funciones y demás, nota a la prensa, donde directamente ella huye de Nicolás Cabresa, no lo aguanta más. Se pone al lado de cualquier otro actor menos de él. Y luego la salida, las últimas funciones, recuerden que ni siquiera daban notas a la salida. Se notaba que ya tenían un problema. Y luego ella se va de vacaciones con el amigo a Nueva York. Para mí... Para mí, perdóname a vos, te lo voy a decir sobre todo. Esta tardó que dijiste. Lo dijiste cuando estaba en informe y está muy bien. Esta tardó una vez cuando se cuenta que era un pelmazo. Vos te daste más tiempo, querida. Te felicito, Laurita. Bien. Te sacó una vuelta, Laurita Fernanda. Queremos más Lauritas en la luz. Por más Lauritas. Claro. Uno no puede tardar tanto tiempo en darte cuenta cuando... Esta tardó un año. Lo que pasa es que si es un pelotuda, perdón, amoroso, y que te trata bien, te cuida bien. A veces te pasa las horas, los días, de repente estás ahí. Para mí al principio le parecía caballero, después no se lo aguantó más. La voz. Para la culpa es de él ahora. Obvio. Obvio. Es la gente que sos minoría.